Uno de los arrestados es menor de edad. La Policía Nacional detiene a dos personas por agredir a una oficial de la UPR durante los disturbios de la semana pasada. La agente lesionada, que cayó al suelo tras tropezar con un patinete que le arrojaron a su paso, fue golpeada de forma violenta y repetida con un palo de madera. Durante la convocatoria se produjeron disturbios con rotura de mobiliario urbano, daños en establecimientos comerciales, lanzamiento de objetos y ataques físicos a los agentes. 26 de febrero de 2021. Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos individuos que durante el pasado 17 de febrero presuntamente participaron en los disturbios ocurridos en Madrid con ocasión de la concentración convocada a través de las redes sociales en protesta por el ingreso en prisión de un rapero ilerdense. Durante la convocatoria se produjeron disturbios con rotura de mobiliario urbano, daños en establecimientos comerciales, lanzamiento de objetos y ataques físicos a los agentes que se formaban parte del dispositivo policial. En uno de los ataques, un grupo de violentos llegó a agredir a una oficial de la Unidad de Prevención y Reacción, UPR. La agente, que cayó al suelo tras tropezar con un patinete que le arrojaron a su paso, fue golpeada de forma violenta y repetida con un palo de madera. Dos detenidos, uno de ellos menor de edad. Las investigaciones realizadas permitieron a los agentes identificar a uno de los presuntos autores el cual fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial. Otro de los participantes en los altercados, menor de edad, hizo caer al suelo a la policía arrojándole un patinete a los pies. Tras ser igualmente arrestado fue trasladado a las dependencias del grupo de menores de la Policía Nacional. La investigación continúa abierta por lo que no se descartan nuevas detenciones.